No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Cielo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Empatiao Y síguelo Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Humor Prima la boca y el alcohol Impréndelo Humor Tu sol salió de control Y síguelo Uuuuuh Ya no le va Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Empatiao ¡Huulz de juguetas! rebué ense No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Sigo vacilando de party a la discoteca Bebiendo, fumando y jodiendo Desacatado Empatiao Música Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas de siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Pero ya, ya Donde ponga música, ella juca y boteo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Pero ya, ya Ella llegó depresiva pero le pusieron tu gusa Ay, se soltó y se desaboto, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y ponga